La jornada 3 de la Liga MX inició este fin de semana y nos enfocaremos en los partidos más atractivos comenzando este sábado 21 de enero. Tenemos que primeramente el América recibe al Puebla este sábado 21 de enero a las 18 10 horas tiempo de el Pacífico. Con esto las Águilas del América están buscando su primer triunfo en el torneo, mientras que el Puebla viene de sumar su primer triunfo en el actual clausura 2023. Seguidamente el Alicaído Necaxa que no encuentra la suya después de dos derrotas, pues va a recibir nada más y nada menos que al Cruz Azul que viene igualmente herido. Este partido es el sábado 21 de enero a las 20 horas con 10 minutos tiempo de el Pacífico y cierra la actividad sabatina el Guadalajara. Las Chivas en contra de el Toluca en tremendo duelo. Las Chivas vienen de empatar ante el San Luis, mientras que el Toluca dejó escapar la victoria ante las Águilas del América y se antoja bastante, bastante bueno. Mientras que el domingo a las 11 de la mañana tenemos que los Bumas del UNAM reciben al Club León. Y recuerde, toda la acción del fútbol mexicano la puede ver en los Estados Unidos a través de la aplicación Hulu, también la puede ver a través de Telemundo, en lo que se trata de los partidos de las Chivas de local y de TUDN para los demás encuentros. Mientras que en México puede checar en TV Azteca, Televisa y VIX Plus. Para esta y más información, consulta nuestra página web www.footballmundial.com Hasta la próxima.